Bueno, el resto tiene que venir, ¿no? A ver, ¿qué pasa en la fuente del perdón? Mirá, están manifestando que dice... Lávese quien pueda. Avance. Lávese quien pueda. Lávese quien pueda. Ay, ¿de qué será eso? Lávese quien pueda. Me suena que es una intervención... ¿Ah, qué es? Me suena que es una intervención de estudiantes de la escuela de teatro, de besas a artes, algo así. Ah, muy bien. Bueno, ahí la han puesto para que lo tomemos nosotros. Lávese quien pueda. ¿Está bien?